Al realizar un breve recorrido por la ciudad nos encontramos con varios muñecos gigantes que son la sensación de los sitios donde los han elaborado. Por ejemplo, este está situado en la ciudadela Calderón, en las calles Vargas Torres y Guayaquil. Tomando la dirección hasta la ciudadela 22 de noviembre, allí encontramos a este que mide 5 metros y es el conocido Fidodido, que aún no está terminado pero está ubicado en las calles Ernesto Seminario. Luego encontramos a este hombre araña en la avenida Centenario. Allí uno de los colaboradores dijo lo siguiente referente a la creación del monigote. El tiempo, la inversión, el papel, por ahí el almidón, por ahí. Más el tiempo que se pasa, a veces se amanece uno haciendo esto. Claro. Bueno, y más que todo esto es como más atractivo para el público, ¿verdad? Claro, también para los niños, los niños se toman fotos por ahí. Y no se les cobra para ahí, pero porque igualmente para uno que se atraiga por el muñeco también se lo hace. ¿No es el muñeco más difícil en todos estos años que han pisado? Mucha parte de ellos, ¿no? Quizás han hecho con luces, movimientos. No, no se han venido a hacer ese tipo de muñeco. La ciudad mía llega a tomarse muchas fotos y eso es importante. Llevamos varios años, unos 10 años, haciendo, concursando también, haciendo años viejos y para vender ahí. ¿Con este de aquí, por ejemplo, va a participar este año o no? Claro, se sabe que se tiene como costumbre, yo lo hago, concursar para ver si se gana así el primer lugar del monigote. ¿Cuántos días demoraron en hacer ese monigote? Una semana, casi, con todo lo que tiene de hacerlo. ¿Cuántos metros mide? ¿1,6? No, 4, 4, 5 metros, 4. No, sí, 4 metros, 4 y medio. En otro sector de Milagro, en las calles Oriente y Manaví, está este enorme muñeco, que está casi listo. Su diseñador indica cómo lo fue realizando poco a poco. Y hoy día lo vamos a terminar, pero no sé si llevarnos a concursar, porque quieren la gente de aquí, quieren que lo lleve a concursar. Casi no nos gusta, siempre lo llevamos a exhibir en las avenidas, nada más. ¿Ya? Ah, bueno, esa es la finalidad, de exhibirlo, quizás la gente venga, se tome fotografías. Sí, pero nosotros solo damos que todo se tome, nosotros no cobramos nada. Casi todos los años hacemos, pero aquí la gente ayuda también a... Por ahí unos amigos vienen a ayudar a poner papeles, así. ¿Cuál es el nombre del... Mike. ¿Ya? Es de unas máquinas de pelea, exhibición. Ah, ya, listo. ¿Y cuál es el más difícil que has hecho en años anteriores? Mi hermano, yo con mi hermano que lo ayudé, fue uno de 15, de 15 muñecos sobre encima. Sí lo llevamos a exhibir en el Parque de las Madres, en el Parque Central, pero... No, no lo escribimos, solo exhibición, porque lo terminamos casi el 31 al medio día, por ahí. No teníamos tiempo, casi hasta hacernos desbarato. Ya falta poco, parece, ¿no? Ya, ya queda terminado ya. Así, cada sector de Milagro tiene su monigote gigante y solo están a la espera de poderlo exhibir. Y si se puede participar, lo harán. Si no, pues lo disfrutan realizándolo. Un informe para TeleMilagro.